Tal vez nunca entendamos de qué manera se mueve Dios en nuestras vidas. Pero mírate, siga respirando. Hay alimento en tu mesa y sueños en tu corazón. Dios sigue cumpliendo su promesa en nosotros. Probablemente no tenemos todo lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y es que el camino de la vida no siempre es fácil. A veces el sendero está lleno de piedras y parece que no vamos a poder seguir adelante. Pero ahí estás, de pie. Con la frente en alto. Plantando cara cada día a la adversidad que se encuentra en tu camino. Es increíble. Y sí, tienes razones para sentirte frustrada, frustrado. Para preguntarte por qué las cosas no son como quisieras que fueran. Pero también tienes razones para sentirte agradecida, bendecida. Mira a tu alrededor. Puede que no tengas una mansión. Pero tienes un lugar donde refugiarte. Puede que no tengas un banquete. ¡Gracias! Gracias por ver el video.